Agradeceros de nuevo la oportunidad de poder estar aquí con vosotros, intentando compartir nuestros conocimientos y nuestra experiencia que llevamos junto con el doctor Ferrer, como bien decía, muchos años en esta línea de trabajo. La verdad es que cuando nos plantean hablar en estos foros, la verdad es que nos pregunta como muy interesante, porque es una manera de poder transmitir todo el trabajo que llevamos a cabo desde un punto de vista clínico y desde un punto de vista asistencial, sin duda, y desde un punto de vista de investigación. Yo les voy a compartir con ustedes la pantalla, porque he hecho unas cuantas transparencias que de alguna manera nos van a permitir situarnos un poquito en el tema de hoy. Bien, un poco retomando lo que acaba de explicar el doctor Ferrer, intentando contextualizar un poco el trastorno límite de la personalidad, podríamos decir, para intentar introducir el tema que me toca hablar sobre los abordajes psicológicos, es que realmente el TLPI tiene un impacto negativo con unas importantes repercusiones en el área de funcionamiento de las personas afectadas, sobre todo y en especial de la gente más joven. Esas afectaciones más a nivel emocional, con esas repercusiones académicas, sociales, incluso legales que podemos encontrar en muchos casos. Esto por un lado. Y por otro lado, todos los que trabajamos en el tema de la salud pública sabemos que esto implica un elevado coste económico y que de alguna manera las instituciones nos obligan, de alguna manera los clínicos, a intentar llevar a cabo una identificación, una detección precoz y un diagnóstico temprano, porque solo así, solo así, podremos llevar a cabo una implementación de las intervenciones terapéuticas más adecuadas. Con lo cual, y un poco en la línea de lo que apuntaba mi compañero doctor Ferrer, en tratamiento de elección, en el trastorno límite, son las psicoterapias. Ahora bien, en este trastorno, el trastorno límite del cual conocemos muchas veces solo esa parte más visible, pero que de alguna manera esconde toda esa parte más de la diregulación emocional y de la impulsividad. Son muy importantes la detección y el diagnóstico, entre otras cosas porque los objetivos, los objetivos fundamentales, básicos de las terapias, independientemente de cuál sea de ellas, sería intentar llegar a disminuir las conductas problemas, sobre todo en el debut del trastorno, porque solo de esa manera podemos intentar evitar que hayan consecuencias más a medio o largo plazo o incluso intentar reducir la tendencia a la cronificación y el trastorno. Todo ello, sin embargo, con la idea de intentar mejorar la calidad de vida, la adaptabilidad de las personas afectadas, insisto, sobre todo en las personas más jóvenes, adolescentes o jóvenes adultos. ¿Qué podemos decir de las psicoterapias? Las psicoterapias, siempre que hablamos de las psicoterapias, hablamos de aquellas psicoterapias basadas en la evidencia, aquellas que han sido sometidas a diferentes estudios que han permitido demostrar su efectividad y su eficacia, pueden ser llevadas a cabo en diferentes dispositivos de intervención, desde las consultas ambulatorias a hospitales de día y a los regímenes de hospitalización total. Lo que sí que es cierto es que estas terapias muchas veces deben adaptarse al entorno clínico en el cual se están utilizando y esto no significa nada más que es la necesidad que tenemos de poder utilizar las terapias en unos entornos en los cuales los pacientes se pueden favorecer. ¿Qué podríamos decir de las terapias más conocidas, más destacables? Si tuviéramos que coger estas terapias de tercera generación, que se denominan así, podríamos ubicarlas en dos grupos importantes. Las terapias basadas en más modelos cognitivo-conductual, y aquí situaríamos la terapia dialéctico-conductual de Marshall Linehan, y por otro lado estarían las terapias psicodinámicas, de las cuales podríamos destacar el tratamiento basado en la mentalización o la terapia focalizada en la transferencia. Como apuntaba el doctor Ferrer, todas ellas han llevado a cabo de un tiempo para aquí diferentes adaptaciones a poblaciones más jóvenes, sobre todo a los adolescentes. ¿Qué podríamos decir de estas terapias? ¿Son terapias que de alguna manera tienen objetivos distintos? Claro, si entendemos el TLP como aquel paraguas diagnóstico que nos permite abarcar diferentes manifestaciones clínicas del TLP, podríamos decir que incluso estas terapias podrían abordar diferentes aspectos clínicos del trastorno. Porque de alguna manera, ustedes saben que el TLP es una etiqueta diagnóstica, pero que cuando estamos delante de un paciente TLP puede tener una expresión clínica distinta. Con lo cual, la idea un poco que se había ido trabajando, que se había ido cultivando durante un tiempo, de que las terapias o utilizabas una o utilizabas otra, cada vez lo que vemos los clínicos es que cada una de las terapias, basadas en la evidencia, tienen mejor resultado, mejor eficacia, cuando se abordan determinados aspectos clínicos. Y en este caso, por ejemplo, lo que se ha podido comprobar y se ha podido estudiar es que la terapia dialéctico-conductual puede funcionar muy bien, muy bien, en todos aquellos trastornos límites en los cuales predomina la desregulación emocional y la impulsividad y sobre todo predomina el mal control de los impulsos, especialmente en forma de conductas autolesivas o tentativas autolíticas. En cambio, terapias como la terapia basada en la mentalización o la transferencia, lo que vemos es que de alguna manera son mucho más eficaces y que pueden abordar mucho mejor todos aquellos síntomas más relacionados con las dificultades interpersonales y con un predominio más sintomático de la ansiedad. Con todo ello, ¿qué queremos señalar? Queremos señalar que la tendencia es intentar llevar a cabo un tratamiento psicoterapéutico que más que plantearnos dicotomías entre los tratamientos, lo ideal sería buscar modelos que sean más integradores. En este caso, podríamos integrar elementos de la DBT como de la terapia focalizada en la transferencia y la mentalización junto con los fármacos que nos indicaba el doctor Ferrer. Intentar buscar esta integración probablemente es lo que va a dar mejores resultados en todos los aspectos. Bien, dicho esto, de estas terapias, si tuviéramos que plantearnos cuál es la mejor opción, porque ha tenido más estudios, porque realmente ha sido más investigada, porque además ha presentado mayor número de ensayos clínicos, ¿cuál podríamos señalar? En este caso, podríamos señalar que la DBT, la terapia de Marsha Linehan, es la terapia que ha demostrado mayor eficacia y efectividad hasta la actualidad. Actualmente están llevando a cabo muchas investigaciones con las otras terapias. Fíjense ustedes que un poco el principio fundamental de la DBT y que Marsha Linehan ha remarcado a lo largo de todos sus diferentes trabajos es que es difícil ser feliz sin una vida que valga la pena. Por tanto, todas las vidas merecen ser vividas en realidad y no hay vida que no merezca la pena. Partiendo de esta premisa básica, Marsha Linehan publicó en el año 93 la primera edición de su manual, un manual estandarizado absolutamente utilizado por muchísimos profesionales a nivel mundial que ha permitido llevar a cabo muchos estudios. Posteriormente han salido una segunda edición, en el año 2015 más o menos, si no recuerdo mal, en los cuales actualizó este manual, pero curiosamente pocas cosas más se aportaron de nuevo. Lo que sí que fue muy importante es la presentación de la DBT adaptada a los adolescentes llevada a cabo por Ratos y Miller, también en el 2015, que aportó un plus a la intervención terapéutica con este grupo de pacientes más jóvenes. Incluso, Ratos y Miller, bajo la supervisión de Marsha Linehan, han llevado a cabo recientemente también una publicación que es el entrenamiento en habilidades para el manejo de la desregulación emocional teniendo una aplicación no clínica para las escuelas. Fíjense ustedes un poco cómo la idea, de alguna manera, es intentar llegar a hacer toda la tarea más de prevención y detección precoz ya desde las escuelas. Dicho esto, ¿qué podemos decir cuando intentamos trabajar con adolescentes? Con adolescentes, ¿no? Y ustedes saben muy bien que el tema de los adolescentes, hay una serie de aspectos que nos limita el uso de las terapias más clásicas. ¿Por qué? Primero por la reticencia que tienen muchas veces los adolescentes a intentar llegar a la consulta del psiquiatra o del psicólogo, por todo el tema del estigma del cual se habla transcutivamente, ¿no? Y porque, de alguna manera, la inmediatez que pide el adolescente o el adulto más joven de los resultados hace que plantearles tratamientos de tanta larga duración muchas veces tengan como consecuencia el abandono, ¿no? Aparte que en muchas instituciones públicas el tema de implementar psicoterapias más clásicas, entendidas como estas terapias que les acabo de explicar y que tienen una duración muy extensa, implican un elevado coste socioeconómico y, por tanto, desde muchos sistemas de salud no resulta posible llevarlo a cabo. Pero es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Trabajar con adolescentes implica tener resultados más rápidos, más inmediatos y, por tanto, este tipo de terapias implica que muchas veces puedan abandonar. Además, esto requiere que trabajemos con muchas dianas terapéuticas cuando quizá una de las limitaciones que tenemos cuando trabajamos con los jóvenes es centrar, ¿no?, en qué aspectos queremos trabajar con ellos. Y, por último, porque estas terapias más clásicas requieren una formación específica de los terapeutas y muchas veces tenemos terapeutas que no han tenido la oportunidad de esta formación. Por tanto, de un tiempo para acá ha habido la necesidad de desarrollar nuevas propuestas de intervención terapéutica que estén especialmente diseñadas para este primer debut, para el debut inicial del TLP en los pacientes más jóvenes con tal de intentar trabajar aspectos mucho más concretos. En este sentido, en Europa, en Australia, se han presentado, están llevando a cabo diferentes programas de intervención terapéutica muy centradas en determinadas conductas de las cuales nosotros también hemos desarrollado un programa junto con el doctor Ferrer muy recientemente, el programa TICE, que presentamos a finales del año 2021, principios de 2022, con la idea un poco de trabajar aspectos más de conductas atuolesivas no suicidas en adolescentes y adultos jóvenes. Bien, llegados a este punto, y ya voy cerrando mi presentación, es importante tener en cuenta que para el abordaje del trastorno límite de la personalidad y, sobre todo, de debut en la adolescencia o de un debut mucho más temprano, es muy importante trabajar no solo desde el aspecto psicoterapéutico, sino también desde la prevención. Y en este caso sería muy importante implicar a los diferentes actores que se mueven en los diferentes sectores en los cuales tenemos a nuestros jóvenes a trabajar desde la atención primaria, es muy importante, pero es muy importante trabajar también a nivel escolar, un poco con temas como que están muy de moda, muy de moda en el sentido, desafortunadamente, que están muy presentes, como por ejemplo sería el tema del bullying escolar. Es cierto que desde las escuelas se intenta hacer formación, quizás es necesario llevar a cabo más formación y poder ayudar a los jóvenes a que puedan recurrir ante los primeros síntomas, ante las primeras apariciones, a consultas, que no les dé la impresión de que están yendo al psicólogo, al psiquiatra, porque vuelvo a insistir en la idea de la estigmatización y sobre todo hay que hacer una política muy importante sobre el tema de las redes sociales, cómo un poco de alguna manera tenemos que intentar hacer una buena educación sobre el uso de las redes. Muchas gracias. Gracias.